de la Universidad Autónoma de Occidente Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta el noticiero 90 minutos. Informe especial, hoy en 90. Desde la Presidencia de la República se dio orden para que en todas las ciudades la policía intervenga las zonas escolares con operativos que permitan desmantelar las redes de microtráfico que se mueven en los alrededores y en el interior de los planteles educativos. Este es nuestro informe, hoy en 90. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la presente emisión de 90 Minutos. Saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano, especialmente a quienes nos siguen en vivo por Facebook, Twitter, WowPlay y desde nuestro portal web 90minutos.co. Buenas tardes, Soto. Hola María Fernanda, buenas tardes y desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga, después de la salida de José Néstor Peckerman, técnico, ex técnico de la Selección Colombia, ¿cuál es el mensaje que le envía al argentino? Use la etiqueta Opinioen90 porque su opinión nos importa. Ahora los invitamos a ver nuestros titulares, bienvenidos. Se agudiza la crisis en el Palacio de Justicia, juzgados continúan cerrados y no hay atención al público. Traslado de estudiantes lejos de su sede principal generó protestas en el Colegio Vivas Balcázar. En Cali respondió al informe emitido por la Contraloría Municipal que da cuenta de los bienes improductivos que tendría la empresa. Y en deporte se empiezan a barajarse los nombres del sucesor del profesor Peckerman. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. 90 Minutos, el noviembre de la Comunidad 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 de la Com